Música 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 Muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas de esta ocupación parroquial, vecinos del Pantano, cofrades, gracias a mi hermandad, nuestra hermandad, de nuestro Padre Jesús de la Sonzanta, que nos acompaña hoy, porque ellos son también causantes de la felicidad que tuvimos hoy. Bueno, estamos ya en época veraniega, pero como sabéis, esta ocupación, que tiene 11 años de vida, hace septiembre no ha parado de trabajar, ¿no? Y bueno, ya desde el año pasado que casi culminamos el misterio, todavía queda algunos detallitos más, no nos habrá más, pues ya nos centramos de lleno con nuestra Virgen, ¿no? Con nuestra Madre, María Santísima de los Ángeles de la Cruz, su misterio doloroso, que ya está terminada y que está en el mejor sitio que puede estar en Morón, que es la clausura de las hermanas de la Cruz, ya que son sus madrinas, por la hermandad de Jesús, que nos va a madrinar también la bendición, y les prometía a ella que la Virgen le van a disfrutar unos meses antes en sus bolsuras, y están allí como locas, de hecho esta mañana está allí con ella, ¿no? Pero bueno, aparte de tener nuestra Virgen con nuestro Señor y darle culto, la ilusión era y es sacarla a la calle con nuestro soberano, ¿no? Y como yo siempre digo, no lo digo porque era bien, soy hombre de fe profunda y la providencia y el Señor me lo demuestra día a día, ¿no? Hace un año nos pusimos en contacto con la hermandad del cautivo, también providencialmente, y le pregunté a su hermano mayor que si los barales antiguos que habían hecho con ellos, y precisamente los tenían allí, unos habían hecho una lamparita y los otros tenían allí desmontado, ¿no? Bueno, pues nos pusimos de acuerdo y se compraron, se restauraron, hemos estado trabajando para la corona de la Virgen, con su vestimenta, tuve una, el día que vine de Sevilla, de pagar precisamente la corona de la Virgen, tuve la, una gran visita a mi estudio, don Antonio Pobá, con Pedro Collo, como te conoces Morón, Pedro Román, y, y bueno, pues venían a plantearme, pues la posibilidad de que, que nuestra ocupación se quedara con, con la alferrería de ellos, con candelería, peán y candelabro de cola, porque yo en el Senado, gracias a Dios se han hecho una candelería, una peana y unos candelabro de cola en plan, candelería espectaculares, y bueno, que tenía ilusión en que se quedara en el Morón, y bueno, yo en principio me asuché, pero bueno, las facilidades por parte de la hermandad sido espectaculares, si no hubiera sido así, y gracias a la generosidad de tantas personas, no hubiéramos podido quedar con ellos, ¿no? Me puse también en contacto, explico todo esto para que sepáis un poco la historia, ¿no? En un año, ¿qué hace, no? La parihuela que veis de madera está hecha a la rambla por un artista especialista en este sector, también le dije, Juan, nunca te he pedido un favor, pero que hagas una buena parihuela para mi ocupación, y me dijo, ¿a quién soy? Y así, consecutivamente, ¿no? Los respiraderos es lo primero que se compró aquí cuando empezamos, cuando Mayordol estrenó los nuevos, lo adquirimos y se han estado utilizando por la vienda Rosario, y bueno, la verdad que me da muchísima alegría, y me he puesto trabajo creerme que estemos aquí hoy, bueno, volviendo en el mes de julio, en un año, el palio como está, ¿no? Y cómo no, estas cosas no las podemos quedar montado bien, no? Todo esto se hace con la ilusión para seguir evangelizando, llevando la fe por nuestro barrio, a los enfermos, a las personas mayores, a los niños, a los que no creen en Cristo y en la Virgen, y nuestra ocupación tiene que tener una madre, la madre es la cabeza de toda la familia, y en esta ocupación, nuestra Virgen de los Ángeles te pasa seguramente, y no me quedan los dudas, la cabeza de esta ocupación, y la que nos va a dar ese impulso para todo lo que nos queda, ¿no? Pues por eso, os hemos convocado hoy aquí, a todos vosotros, y también, como veis, el palio lo único que podemos ver arriba en el techo es el alma, lo que es la estructura donde irá el futuro palio, lo que es la caída, techo y bombadina, ¿no? Y cómo no, pues contar con, creo que necesita poca presentación, más venezolano, un bordador, bueno, amigo, antes de la infancia, gran artista y bordador de máximo reconocimiento en todos estos comprades, ¿no? En el bordado, ¿no? Y bueno, pues, nosotros queríamos empezar y tener un proyecto claro, un exilio y una caída hecha para la Virgen, ¿no? Que no vamos a poder la ver el año que viene, ni el otro, esto es un proyecto a un largo plazo, ¿no? Tendremos que salir unos años con el palio liso, ya veremos que opciones hay, ¿no? Que están barajando distintas opciones, pero si está claro que esta agrupación, tanto el CED, yo, como el Cabeza Lisible, o no el CED, tendrá un proyecto aprobado por los hermanos, que será el palio de nuestra Madre de los Ángeles, ¿no? Y bueno, pues, qué mejor que él que nos explique el diseño, el estilo, el porqué de las cosas, ¿no? Que es el que lo ha pensado, el ha ideado, yo no me he metido en absolutamente nada, solo he dado los otros detalles que quería tener en cuenta y sobre todo que aportáramos algo a los palios de Bolón de la Frontera, ¿no? Y creo que estas caídas van a aportar muchísimo, ¿no? Y bueno, le paso la palabra a Manoble y cuando ya termine, pues, os diré dos cositas y seguimos conviviendo, ¿no? Que también es bonito en el mes de julio, ves a casa hermandad, ¿quién? Lo hablaba con un compañero de junta de gobierno, que parece que no pasó la Semana Santa, que construyes la hermandad todos los días, es más bonito incluso que el día de la salida. El día de la salida es muy bonito, pero pasa por tan fuga que no te das ni cuenta. Pero esta ilusión que está trabajando aquí, con la calor que ha salido y con la tarde, montando esto, todo esto se hace pensando en vosotros, en lo que estáis y en lo que no estáis. Bueno, ese es el motor y la fuente de ilusión para seguir trabajando día a día. Y os digo de verdad, que lo que estáis viendo aquí, en un año, es totalmente un milagro conseguirlo. Totalmente un milagro, pero como somos personas de fe y tenemos los milagros, os lees aquí exacto. Y todavía nos queda mucho más que esto. Bueno, por el día de la palabra, a Manoble Solano. Os presentamos el... Buenas noches, ante todo. Os quería dar un poco una breve descripción de lo que es la manvalina. Aquí hemos presentado a tamaño real, con las dimensiones del palio. Y después aquí tenemos el dibujo a escala, dibujado una cuarela, que se puede apreciar todos los detalles y para diferenciar lo que es el cuerpo, el terciopelo y la parte de malla y demás. Entonces, hace una pequeña descripción. La manvalina ha sido diseñada con un estilo rocalla, siguiendo la línea del estandarte que ya realizamos para esta agrupación. Me he decantado por este tipo de diseño, al no estar presente este estilo en los bordados de la Semana Santa de Morón. Con ello tendríamos un pario original y poco visto, además de enriquecer patemones culturales de nuestro pueblo. Esta manvalina será embordada en la aplicación del tizu de oro enriquecida sobre terciopelo de color azul, tono a un poleterminado. Yo me decanto en este caso, por aquí podemos ver un tono azul claro. Más bien grisáceo, un tono, yo lo tengo en el día como un poco, para hacer una idea, el mando de la Biblia de conservación, de la hermandad de la sede, de enerción. Que se adaptaría perfectamente a la vocación de la Biblia, de los ángeles en este caso, y a la maya. Sería un conjunto alegre, una hermandad de barrio, una hermandad que la verdad que no lo veo como un palio excesivamente oscuro ni serio. Un poco más alegría. La parte central del frontal aparece el escudo de la corporación, a semejanza del que ya se hizo en el estandarte, únicamente bordado, con escena de colores, oro, pedrería y demás. El frontal se compone de tres paños, podemos ver aquí, con los tres paños. Estos paños son los que se repiten en los laterales, y podemos darnos cuenta que es un cordado, simétrico, pero el centro es asimétrico, igualmente que la grechería, no es un módulo que se va recibiendo, sino que es una simetría, que a su vez, de los roleos, se entrelazan entre sí, y llegan a un penacho con una grechería bastante valiente, con bastante altura, porque tenemos una puerta que no tenemos problema para salir. Es un palio bastante ancho, también teniendo en cuenta las proporciones de que es un paso grande y nos van a ver con bastante altura. Entonces, pues, yo creo que es una red de explicación, y también se puede ver los detalles, y creo que se generará un conjunto bastante bonito, y espero que sea un agrado del pueblo de Morón, de la asociación, de la ocupación y de todos los hermanos. Muchas gracias. Bueno, pues, como ha explicado Manuel, aquí tenéis el palio frontal, para que veáis el colón, la mezcla de la malla, el sopeo, la simbología, y esta es la escala tamaño natural, para lo que queráis pasar a ver. Tan solamente, para despedirme, quiero reiterar las gracias a la hermandad de nuestro padre, el sopeo de la juez santa, que es también mi hermandad, no está su hermano Moyo aquí, por los asuntos laborables, pero está aquí Antonio Quisco, la hermandad de la paz, que compramos los valores, sabe, el hermano Moyo en la toma de posesión de gracias, y vender después, por las facilidades que nos han dado, por el cariño, por la disposición, y porque sin ellos, pues, y su forma de poder financiarlo, voy a hacer un posible estar aquí. Y no me puedo olvidar a más de 30 personas que se han comprometido, no con la ocupación, puedo decir, están comprometidos con Juan Miguel Panma Cañizal y con Manuel Martín, que somos los, lo diríamos, los responsables de la comisión de esta compra, para pagarlo durante seis años. Todo esto lo están haciendo hermanos y no hermanos de esta agrupación, pagando la cuota anual durante seis años, ya gracias a Dios nos quedan cinco. Quiero decir que la generosidad de las personas no son gente que dicen que hay que tener mucho dinero, no, no son personas que gracias a su trabajo, pero son generosas, ¿no? Y muchas veces no es importante tener mucho, sino la capacidad, uno pues solo que ha jodido, uno más y otro menos, ¿no? Y no puedo olvidarme de esas personas que las normaría uno por uno, pero yo sé que a ellos no les va a gustar, ¿no? Y bueno, animaros a todos a que sigáis viniendo a echar vuestra casa amandad, el año pasado no existe esta casa amandad, tenemos una casa amandad de cinco metros cuadrados, la entrada del pantano, hoy tenemos estas instalaciones que se inauguraron en diciembre, se ha seguido ampliando, como veis aquí, esta parte de arriba, esta ante planta, se ha hecho para poder guardar todos los vinceles de la vida, en definitiva aquí no se para, aquí está todo por hacer y todas las manos que tengan son bienvenidas, son pocas, pero sobre todo muchas veces, se que por disponibilidad de tiempo todo el mundo lo puede, pero cuando nos convocamos tanto por las redes sociales, por cartas, veos por la casa amandad y con una cervecita, un refresquito, es más importante de lo que es el saludo. Y bueno, el descanso de verano va a ser corto, vamos a parar cuando nos desmontemos la semana que viene y os volveremos a citar para el 23 de agosto, viernes, para la presentación del cartel de Nuestra Virgen, que ha sido pintado por el prestigioso artista de pinto sevillano y amigo mío, Manuel Peña Suárez, una pintura espectacular, se presentará y lo explicará y estarán los carteles a vuestra disposición para que os marquéis, porque es una pintura digna de tener de recuerdo. Y así seguiremos trabajando, que haremos un poquito de feria hasta el 28 de septiembre, que será un día grande en nuestra habitación en el barrio, que llegará nuestra madre de Los Ángeles, en la que espero que nos ejepa en la iglesia de San José y que todos vayáis a decirle hola mamá, hola madre, que nuestros soberanos, nuestro señor de la salud y el perdón, nuestra madre de Los Ángeles y de la cruz, os colme de bendiciones, no os canséis de pedirle todas aquellas cosas que nos pedíteis, porque él no se está a escuchar, nos cansamos nosotros de pedirle a veces. Que os bendiga, que tengáis un buen descanso, más buenas vacaciones, y nada más, a disfrutar de las zapisitas, de las zapisitas y de los caracoles. Gracias. 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 Gracias.